Levante la mano, vamos bailando, gozando, cheleando para arriba, esa mano Ahí está para Lichy, que bueno, picha de corazón serrano Arriba, hasta la raíz, yo te llevo muy dentro y nunca te voy a sacar de ahí Cora es un cerrado, para todo en Perú, contigo Chepe Cheo, 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 producciones Sigo viviendo ríos, amando selvas, amando el sol Cada día sigo saltando espinas en lo profundo del corazón Y las noches siguen sintiendo sueños para limpiar con el humo sagrado Cada recuerdo Y bajando es que tu rombra la arena blanca con fondo azul Cuando miro al cielo, una sombra, una tarde grisa parezca azul Una tarde sube a un antaloma, mira el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña, yo encuentro un campo lleno de caña Otra manera, mi rayo, de luna que tú te vayas La seré camisando sobrevivido al caminar Y cada segundo de incertidumbre cada momento le da su orden Son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel Así te protejo aquí sigues dentro Yo te llevo adentro, hasta la raíz Y con más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte de una montaña Y encuentre un bajo lleno de caña Habrá materia, mi rayo de lona Que tú te vayas, que tú te vayas Yo te llevo adentro, hasta la raíz Y con más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte de una montaña Y encuentre un bajo lleno de caña Habrá materia, mi rayo de lona Que tú te vayas, que tú te vayas Yo te llevo adentro, hasta la raíz Y con más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte de una montaña Y encuentre un bajo lleno de caña Habrá materia, mi rayo de lona Que tú te vayas Se casaron